Utilizar Flow con Room es tan sencillo como hacer que estas funciones de la interfaz del MovieDAO devuelvan Flows en lugar de devolver elementos normales. Así que para modificar esta interfaz para que utilice Flow en vez de utilizar las funciones de suspensión normales que estábamos usando antes, eliminaríamos la parte de esas pen y diríamos que esto está devolviendo un Flow. Ya está, a partir de este momento cada vez que se actualice la tabla que está involucrada en esta petición, en nuestro caso la tabla de Movies, el Flow nos devolverá una actualización de tal forma que podemos conectar la interfaz con la base de datos y cada vez que hay una actualización en la base de datos automáticamente se actualizará la interfaz de usuario. Para este ejemplo vamos a hacer un sistema de paginación muy sencillo. Para ello lo primero que tenemos que hacer es adaptar el resto de la capa de datos a este cambio que hemos tenido aquí. Así que primero nos vamos al local data source y le decimos que en vez de devolver una función de suspensión en GetMovies lo que va a hacer es devolver un Flow.